Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Ya en la recta final, ¿verdad? Ya estamos en la recta final del curso y pues esperemos que todo salga bien, ¿verdad? Que todos, que todos salgamos, que todo, a todos les salga bien. Bueno, vamos a ver. ¿Qué estuvimos hablando el día de ayer? Estuvimos hablando sobre, estuvimos que ya empezando a crear la campaña, hicimos los copies, ¿sí? Que vamos a cargarlos ahorita. Y vamos a hacer un repaso para el examen. Es bien importante que si lo pueden hacer hoy en lo más terminal de clase, es fantástico, ¿verdad? Hoy es último día para hacerlo, si no es que ya lo hicieron. Y como les repito, pues básicamente viene todo lo que se vieron en los tres anteriores. ¿Ok? Eso es lo que viene en el examen. Ustedes son de la pastelería en Magalda. Teníamos por acá también el... El que... El anuncio, el ats. Bueno. Vamos a ver, haciendo un pequeño repaso, pues en la creación, por parte del funnel, la creación de la estrategia era... La creación del funnel, perdón, la construcción del funnel. Básicamente la creación de la estrategia. Dentro de la estrategia, obviamente, iba la elección de la red social, el lead magnet, el cómo iba yo a crear, ya en sí mi campaña, la creación del copy. Dijimos que los copies se tienen que formular de la siguiente manera. Primero un problema, solución, beneficio, utilidad y acción. Cinco pasos importantes para realizar un copy. Hicimos la creación del ats. Vimos también sobre la creación de la landing page. Vimos ahí cómo concatenar lo que es el formulario con HubSpot. Y cómo poder utilizar un CRM para crear correos... Correos automatizados. Vimos también lo que son los beneficios dentro de la landing y posiblemente pruebas sociales. Aunque la landing que vimos no tenía pruebas sociales, pero sí hay muchas landing que tienen pruebas sociales. Es decir, gente hablando, videos, testimonios, etcétera. Vimos también ya por último lo que son las configuraciones de los objetivos de campaña, reconocimiento, consideración y conversión. Y ahora vamos a la implementación de la campaña. Pero antes de la implementación vamos a hacer un repaso en forma rápida sobre... para que ustedes salgan bien el examen, ¿verdad? Si los que no lo han hecho. Ahí está. Vamos a ver. Veamos un pequeño... ¿Qué es una red social? ¿Qué es una red social? Una red social podríamos decir que es una página web donde se intercambia información personal, contenido multimedia, de modo que crean una comunidad de amigos virtuales e interactiva. Esa es una red social. ¿La red social más popular del mundo cuál es? Esto todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Facebook. Para seleccionar la red social correcta por medio de nuestro... en el cual nuestro marketing digital será más exitoso, es necesario tomar en cuenta los siguientes indicadores. Ubicación geográfica de nuestro cliente potencial comprador, sexo de nuestro cliente potencial, edad, y otro montón de cosas más, ¿verdad? Pero básicamente eso es para segmentar. Vamos a ver. SEO en español significa optimización para los motores de búsqueda. Para los motores de búsqueda. No se les olvide poner el para. Vamos a ver. Al momento de visitar los web... O sea, los websites, ¿verdad? Los motores de búsqueda envían sus arañas por la web para encontrar contenido relacionado a nuestra búsqueda, las cuales seguían por medio de páginas web web con popularidad y autoridad. Es decir, aquellas que generan tráfico. ¿Sí? Aquellas que generan tráfico y tienen contenido de valor. ¿Sí? Eso... A eso le llama Google Página de Popularidad y Autoridad. ¿Ok? Vamos a ver. El posicionamiento natural u orgánico es el que se logra una página web al posicionarse dentro de los primeros lugares de los motores de búsqueda de forma espontánea. Es decir, orgánica. Sin que medie una campaña publicitaria. Es decir, ahí no se paga. No se paga para nada. ¿Ok? Y dijimos que también la vez pasada que el marketing es un conjunto de actividades con el objetivo de conseguir, servir, retener y retener clientes para la oferta de productos o servicios de empresas o individuos. O consumidor final sería. ¿Cuáles son los cuatro P del marketing? Esta está regalada. Producto, precio, precio y promoción. En marketing digital se utilizan canales de promoción y distribución de ventas tales como redes sociales como Facebook, Instagram, etc. Una de las principales ventajas de las herramientas de marketing digital tales como Google Analytics es que les permite al anunciante poder canalizar quiénes son compradores potenciales de nuestro producto o servicio por medio de palabras claves. Acordémonos que Google utiliza palabras claves y Facebook utiliza intereses o segmentación o medio de intereses. ¿Cuáles son las importantes características? Vamos a ver. ¿Cuáles son las características o información del usuario que debemos tomar en cuenta al momento de utilizar marketing digital para nuestra publicidad? Pues básicamente ya lo hablamos, ¿verdad? Ubicación geográfica, nuestro cliente potencial, sexo de nuestro cliente potencial, edad. ¿Qué es marketing estratégico? Es una metodología de análisis y conocimiento del mercado. Básicamente eso. ¿Cuál es el la marca más importante a nivel mundial? Pues ya lo dijimos en una clase, la Coca-Cola, ¿verdad? ¿Ok? Las términos que conforman la estructura de la esencia de una marca son visión, promesa, tributo y emoción. ¿Y los pasos para crear un Bayer Persona? Pues lo básico es responder las preguntas quién, qué, por qué y cómo, ¿verdad? Y luego pues vimos nosotros aquel, ¿cómo se llama? Aquella plantilla. Aquella plantilla que estuvimos nosotros viendo. ¿Ok? ¿Ok? Veamos. Bueno. Ya que vimos este repaso, sí, más rápida, nos vamos directamente directamente a la lista de asistencia para tomar a quienes están por acá. Quienes no han venido. Es importante, como les comento, chicos, que el día de hoy hagan el examen. Ya les di ahí un repaso para que ustedes pues saquen 10. Tienen que sacarse 10. ¿Ok? ¿Ok? Veamos. Y ahora vamos a ver netamente lo que es la plataforma de Facebook del Business Manager. Y vamos a armar la campaña. Vamos a ver, Angélica. Buenas noches, presidente. Aquí estoy. Excelente. Blanca. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Carlos Enrique. Buenas noches. Presente. Perfecto. Damaris. Damaris. Está Damaris. Ok. Eric. Presente. Perfecto. Sofía. Eva Sofía. Eva Sofía. No está. Ok. Glenda Liliana. Glenda. Tampoco. Ivette. Presente. Bien. Jaime. 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 No está Jaime. Ok. Jennifer. Presente. Excelente. Juliana. Oh, perdón. Julia Guadalupe. Otra vez. Buenas noches. Presente. Qué barbaridad. Me va a odiar para toda la vida. Yo estoy acostumbrada. Y siempre me lo cambian a ese nombre. No sé. Deberá saber por qué, ¿verdad? Toda la vida me lo han cambiado. Es extraño. Quizás en alguna otra vida se llamó Juliana. No sé. Ok. Así que no se preocupe. Entiendo. Muchas gracias. Bueno. Vamos a ver. Karen. Presente. Ok. Catherine. Presente. María José. No está María José. Ok. Marisela. Presente. Miriam. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Isabel. Buenas noches. Aquí presente. Ok. Vamos. ¿Quién más? ¿Paola? Buenas noches. Presente. Buenas noches. ¿Reina? Presente. Muy bien. Rocío. ¿Qué? Hola. Rocío. ¿No está? Buenas noches. ¿Lick? Presente. Ok. ¿Rodrigo Alejandro? Buenas noches. Presente. Muy bien. ¿Rodrigo Anthony? Presente. Buenas noches. Buenas noches. ¿Roxana? Buenas noches. Presente. Ok. ¿Samuel? Buenas noches. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Presente. Ok. Wendy. Presente. Ok. ¿Y Zulma? ¿Dónde está Zulma? ¿Dónde está Zulma? Aparece, ¿verdad? ¿Dónde está Zulma? Bueno. Buenas noches, licenciado. Dígame. Soy Eva Sofía. Fíjese que tengo problemas con el Wi-Fi y por eso no había podido entrar a la clase. Ah, ok. Bueno, pero en lo que pueda. Espíjese por acá, si no, ni modo. Sí, 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 pero para que me ponga ahí en la lista también porque creo que ya me pasó. Sí, ya la pasé. Porfa. Va, excelente. Gracias. Ok. Bueno, señores. Vamos a lo que vamos, entonces. Vamos a Google y vamos a meternos a la campaña. Ahí está. Por lo general, cuando uno se mete, por ejemplo, a un perfil, a un perfil de negocio, uno entra por medio de... Voy a abrir el otro. Como les comenté, yo tengo dos Facebook, pero uno es el personal y el otro es... El de... Que ocupo para hacer las campañas. Pero para que tengamos solamente para que tengamos una idea de lo que estoy hablando. A ver. Permita. Ok, veamos. Estamos acá. Vamos a meter una página. Ahí está. Ustedes se pueden meter aquí. Se meten a su perfil, donde dice páginas. A ver. Y aquí está el MetaSuite. MetaBusinessSuite. Entonces nos metemos acá. Una vez aquí, vamos donde dice todas las herramientas. No sé si no se han perdido, ¿verdad? Primero me metí al perfil. Luego del perfil, me metí a donde está en la sección de las páginas. Están las páginas que yo he creado de Fanpage. Y luego, elijo una. Y voy donde dice MetaBusinessSuite. Voy allí. Voy acá. Me voy donde dice todas las herramientas. Y aquí me va a cargar. A donde dice Administrador de Anuncios. Voy aquí. Y entramos al Business Manager de Facebook. Aquí está. Te estamos dando la bienvenida a cargar la propuesta publicitaria. La otra manera de entrar es simplemente yéndose a Google y digitar Business Manager Facebook. Entonces, le va a aparecer un gran planchazo azul. Vamos a hacer la... Perdón. Planchazo no. Un gran... Una gran... ¿Cómo se llama? Fondo de pantalla como azulado. Y dice Business Manager. Para que veamos cómo es eso, vamos a abrir otro navegador. Y nos vamos a meter por ahí. Vamos a ver si nos deja. Vamos a ver. Ok. Veamos. Vamos. ¿Qué cuesta con la tecnología por rato? ¿Verdad, chicos? Ahí está. Vamos a otro navegador. Solo para que vean cómo es la página de inicio. ¿Qué cuesta con la tecnología por rato? ¿Qué cuesta con la tecnología por rato? Administrador de anuncio. ¿Qué cuesta con la tecnología por rato? ¿Qué cuesta con la tecnología por rato? ¿Qué cuesta con la tecnología por rato? Ahí está. Este es. Entonces aquí le doy iniciar sesión o crear cuenta. ¿Ok? Crear cuenta. Entonces. Una vez que usted haga eso. Vamos al otro lado. Entonces le va a poder. Le puede aparecer. O así. ¿Cómo está acá? Meta Business Suite. Aquí este. Está en negro porque. Es porque está en sesión de incógnito. Para poder manejar dos Facebook a la vez. Y luego de eso pues. Nos vamos. Acá. Vamos a probar con el otro Facebook. A ver si nos deja. Si no regresamos acá. Ok. Aquí estamos en el Business Manager. Entonces lo primero que hay que hacer. Es configurarlo. ¿Qué significa? Que me voy donde dice. Configuración del. Configuración de la cuenta. Y configuración del negocio. Una de las primeras cosas que pide Facebook. Es obviamente. La configuración de pago. Hay que hacer esto. Ir a la configuración de pagos. Y activar. Lo que es. El pago. Ahí vamos. Aquí sería. Configuración de pagos. Y aquí se activa. ¿Cómo lo activa? Pues. Metiendo la tarjeta de débito. O tarjeta de crédito. Ok. Vámonos. A otro lado. Configuración del negocio. Luego. Otra cosa que hay que hacer. Es adicional. Quienes son. Los que van a tener. Acceso. Al. Business Manager. Si es más de una persona. Aquí lo añade. Dice. Añadir. A ver. Añadir. Coloca el correo electrónico de la persona. Aquí dice. Acceso. Acceso de administrador. Acceso de empleado. Y le da siguiente. ¿Verdad? Vamos a hacer un ejemplo. Ok. Correo. Le doy. Acceso de administrador. Vamos a ver. Opciones avanzadas. Que hay acá. No. Está bien. Digamos. Ok. Y aquí. Se puede. No. Puedo activar. Todos estos. Para que tenga. Acceso total. Verás. Un administrador. Y. A ver. Facebook. Y lo invitar. Invitar. Y le va a caer. A la otra persona. Un correo electrónico. Preguntándole. Que si va a querer. Sí o no. Eh. Activar. La cuenta publicitaria. De Facebook. Entonces le va a decir que sí. Ahí nomás. Pues. De ahí. Quiero ver que otra cosa. Una vez que tenga. Las personas aquí. Le va a añadir activos. Vamos a ver acá. Añadir activos. Y aquí le va a agregar. Pues. Todo esto. Ajá. Puede ser aquí. Cuentas publicitarias. Un activo. Activa todo. Pero no sé por qué. Aquí no me lo agarro. Me extraño. Ok. Es. 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 Páginas. A ver. A ver. A ver si me lo agarro. Y le da ahí. Para guardar los cargos. Ok. Y aquí muestra pues. Las páginas. Cuáles son las páginas. Tienen un catálogo. Ok. Esta página. Esta. Esta. La página web. Está aquí. En la cuenta de Instagram. Y la cuenta publicitaria. La cuenta publicitaria. Y. Eso. Bueno. Bueno. Eh. Una vez. Una vez. Una vez que. Que se haga eso. Pues entonces. Eh. Si un dado caso es la cuenta de otra persona. No es la suya. Pues entonces tienen que agregarlo de la manera que estamos haciendo ahorita. Sí. Lo tienen que agregar de esa manera. Luego. Nos vamos donde dice. Administrar los anuncios. Y empezamos con la magia. ¿Verdad? Ahora bien. Antes de utilizar. Esto de acá. Si nosotros tenemos una landing page. Tenemos que configurar. Los eventos en la landing page. Y tenemos que configurar. Los. El pixel. O la API de conversión. Hace. Algunos. Creo. El año pasado fue. Que. En su actualización. El sistema operativo. El iOS. Es decir. Para los iPhone. Eh. Apple. Restringió. El seguimiento de conversiones de Facebook. Es decir. Eh. De ahora en adelante. Los usuarios de Apple. Podrían. Decir. Si quieren ver. O no quieren ver. Publicidad en Facebook. Facebook. Eso fue un golpe bastante duro para Facebook. Y lo que hizo fue migrar. A lo que se le conoce como una API de conversiones. Que es una API. Bueno. Realmente la API de conversiones. Ya existía desde hace un montón. Solo que estaba como. Dejada ahí como para desarrolladores. Es decir. Gente que comienza a experimentar con un montón de cosas. Eh. Y ahí estaba. Entonces. Al no más saber. Agarraron esa API de conversiones. Y en vez del pixel de Facebook. Empezaron a instalar mejor la API. ¿Qué es lo que hace la API? Ok. Ahora les explico. El pixel. El pixel de Facebook. Es un código. Eh. Que se instalaba. En las landing page. Para medir. Quienes son los que entraban allí. Captar esos datos. Y después. Poderle dar un. Perseguimiento. En la red social. Sí. O un retargete. Al no poder captar los datos. Porque eso fue lo que hizo el sistema operativo de IOS. Eh. Al no poder captar los datos. Entonces. La API de conversiones. Ya no. Ve directamente. Al usuario. Sino al servidor. Es decir. La comunicación ya no era. Usuario servidor de Facebook. Ya no era así. Sí. Porque así era originalmente. Usuario. Servidor de Facebook. Y donde. Rastreaban. Y captaban los datos. Con la API de conversiones. Ya no es así. Sería. Servidor de Google. Servidor de Facebook. Directamente. Los datos. De servidor. A servidor. Hasta cierto punto. Es mejor. ¿Verdad? Porque los datos van directos. Por eso es que funciona la API de conversión. La API es un código. Sí. Un código chiquito. Bueno. Está chiquito. Pero. Este. Ese código. Es que se instala ahora. En vez del pixel. Y. Ahora ya no va de. Ya no vamos a trackear al usuario. Sino que. Vamos directamente. La información que recopila. El servidor. De Apple. Se conecta al servidor. De Facebook. No sé. No sé si me doy a entender eso. A veces un poquito enredado. Pero. Más o menos. Por ahí va. No sé si lo captamos. Sí o no. Hola. No. Mucho. Vaya. Ok. Vamos a hacer. Mejor vámonos a la pizarra. Para que entendamos. Vaya. Pero antes de eso. Bueno. Antes. Nosotros. Normalmente. Cuando veníamos. Y nos metíamos. Y veíamos un anuncio. Este es el anuncio. Sí. Anuncio. Este es el anuncio. Nos redirigía a una landing page. Sí. Normalmente. A una landing. Se redirige a una landing. Así. Entonces. Lo que hacía Facebook. Era captar. Los datos. En la landing. Del usuario. Sí. De una sola vez. Del usuario. Acá estaban los datos. Del usuario. Ok. E iba directamente. Al servidor de Facebook. Ok. Ahí. Entonces. Todo lo que hacía el usuario. Directamente. Facebook. Lo captaba. Lo rastreaba. ¿Por qué? Porque aquí había un código. Que hacía eso. Ok. Entonces. Vino. Eh. Apple dijo. Ya no quiero. Que me estén rastreando. Los usuarios. O sea. Directamente. Ahí. Entonces. Vino Facebook. Y bloqueó. Esta. Esta opción. O sea. Vino. Perdón. Vino. Apple. Y bloqueó. Esta opción. Es decir. Ya no se podía. Rastrear. En los dispositivos. Apple. A los usuarios. Ya no se podía. Entonces. Hicieron otra cosa. Los de Facebook. Se saltaron eso. Y instalaron. En vez del pixel. En vez del pixel. En vez del pixel. Instalaron mejor. Un código. Un código. El pixel. Estaba acá. Entonces. Instalaron mejor. Un código. Que se llama. API. Código. API. ¿Sí? Este código API. Tiene la característica. Que va. De un. Ya no va a rastrear. El usuario. Sino que va a ir. De servidor a servidor. Es decir. Todo lo que el usuario. Hace. Siempre. 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 En los teléfonos. De. En los teléfonos. De. De Apple. Apple. Lo rastrea. O sea. Siempre. Igual. Lo rastrea. De todas maneras. Entonces. La información. Que hace el usuario. Apple. La tiene. Siempre. La ha tenido. Entonces. Lo que se hace ahora. Ok. Es. Solicitar. Esa información. A través del código. Directamente. De los servidores. De Apple. Ok. Y esto. Ya no existe. Esto de acá. Del usuario para Facebook. Ya no existe. Ahora está. Del usuario a Apple. Y de Apple a Facebook. A través. De ese código. Si. No sé. Hoy. No sé si hoy. Si. Me doy a entender. Si. Ayer no. Ah. Vaya. Para que veamos. Para que veamos. Que. De qué estoy hablando. Vamos a buscar acá. Vamos a googlearlo. Ejemplos. Para acá. Ahora bien. La campaña que nosotros. Vamos a hacer ahorita. No va a requerir. De una API de conversión. Y tampoco de un pixel. ¿Por qué razón? Porque lo vamos a hacer. Por mensajería. Entonces nos vamos a saltar. Ese paso. Ok. Pero lo estoy diciendo. Para que lo sepan. Ejemplo. De pixel. De Facebook. Aquí está. Este es el pixel de Facebook. El código. Esto de acá. Entonces. Esto. Es lo que se copia. Y se pega. Si. Se pega. En. Antes del header. Acordémonos. Que las páginas web. Están. Están distribuidas. De la siguiente manera. El header. Es decir. El encabezado. El body. Es decir. El cuerpo. De la página. Y el footer. Es decir. La parte de abajo. De la página. Entonces. Este código. Se coloca. Después de la etiqueta header. Es decir. Cuando empieza. El encabezado. Ahí se coloca. Este código. Y como rayos. Se coloca. Si es a través. De. De WordPress. Hay plugins. Que se pueden utilizar. Para colocar. Este código. Es decir. Pequeños. Programitas. Que nos ayudan. A instalar esto. Eso es. Lo que hace un plugin. Son pequeños programas. Que ayudan a ciertas cosas. Por ejemplo. El formulario de contacto. De los sitios web. Es un plugin. Es decir. Es un pequeño programita. Que se instala. Y genera. El formulario de contacto. Así como vimos. El día de ayer. Que generamos. Un formulario de contacto. A través. A través de. Hotspot. Entonces instalamos. El plugin de Hotspot. En WordPress. Y vinculamos. La cuenta de. La página web. Con el. Con la cuenta de Hotspot. Y por eso. Podemos instalar. El día de ayer. Como lo vimos. En el ejemplo. E instalamos. Un. Un formulario. Ok. Entonces lo mismo sucede aquí. A través de un plugin. Instalamos eso. Ok. Ahora bien. Eh. Funciona todavía. El pixel de Facebook. Claro que sí. Funciona. Para aquellos dispositivos. Que no son Apple. O sea. Que podemos instalar. Las dos cosas. Tanto la API de conversiones. Como. El pixel normal. Ok. Pero esto. Creo que. Si no me equivoco. Va a desaparecer. De pronto. Y sólo se van a quedar. Con el API. Ok. Entonces. Eh. Hoy sí. No sé si quedó claro. O no quedó claro. O más confundido. Sí. Hoy sí. Va. Excelente. Vale. Como les digo pues. Esto no lo vamos a ver. Ahorita en la campaña. Porque. Nos vamos a saltar ese paso. Porque va a ser una. Una. Eh. Campaña de mensaje. Entonces. Como no va a haber landing page. No necesitamos instalar. Ni el API. Ni el pixel. Ok. Ahora bien. Si es una campaña para. Aquí. En Latinoamérica. O en El Salvador. Perfectamente. Puede instalar solamente el pixel. Porque la mayoría. De aparatos. Aquí en Latinoamérica. En El Salvador. Son. Android. La inmensa mayoría. Ok. En Estados Unidos. La cosa cambia. Ahí sí. La cosa cambia bastante. Hay mucho. Mucho iPhone allá. Aquí. Solo cierta gente. Tiene iPhone. No todo el mundo. La inmensa mayoría. Tiene. Android. Aquí. En Latinoamérica. Entonces. Android no. Tiene ese problema. Se puede instalar el. La pixel. Excel. Y funciona. Ok. Bueno. Entonces. Regresamos. A donde estábamos. Y arrancamos. Con. La configuración. De la campaña. Veamos. Vamos a ver. Vamos acá. A ver. Algunos. Le dicen. El menú de la hamburguesa. Esta de acá. Y nos vamos. De ese administrador de anuncios. Ya habiendo configurado. El pago. Habiendo configurado. Este. Los administradores. Y todo. Entonces. Nos vamos ya. Al administrador en sí. De anuncios. Y vamos a empezar. A crear la campaña. Y. Estando acá. Arrancamos con. Crear campaña. Aquí están los objetivos. De la campaña. Reconocimiento. Tráfico. Interacción. Clientes potenciales. Promoción de aplicación. Y ventas. ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno. Clientes potenciales. O. Por aquí podría ser. Ventas. Dependiendo de lo que vayamos a vender. Y aquí nos dice. Ideal para. Ok. Encuentre personas. Con posibilidades. Para comprar tu producto o servicio. Ideal para conversiones. Que es lo que estamos buscando. Ventas del catálogo. Y mensajes. Nuestra campaña va a ser. De mensajes. Ok. Podríamos también utilizar esta. Clientes potenciales. Es. Dice. Genera clientes potenciales. Para tu empresa o marca. Ideal para. Formularios de contacto. Es decir. Landing page. Mensajes. Llamadas. Registros. Ok. Entonces. Podríamos utilizar este. O podríamos utilizar este. Dejemos aquí. Con clientes potenciales. Porque nos interesa. Crear prospectos. Aquí. Perfectamente. Me da otra opción. Para de una sola vez. Empezar a crear la campaña. Es decir. ¿Cuál va a ser el nombre de la campaña? El nombre del conjunto de anuncios. Y el nombre del primer anuncio. Lo puedo crear ahí. O simplemente. Le doy. Continuar. Y me va a lanzar. A la plataforma. Para crearlo. Eh. En la siguiente fase. Aquí estamos ya. Vamos a ver. ¿Cómo se va a llamar la campaña? Se va a llamar. Campaña de. ¿Qué más? Clientes. Estaría. Pasteles. 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 Vamos a ver acá. Esto de acá. Son categorías especiales. Eh. Donde. Facebook. Es bien. Quisquilloso. ¿Sí? Bien. Quisquilloso. En. ¿Qué aspecto? Eh. Porque se dan muchas. Eh. ¿Cómo se llama? Se dan muchos malos entendidos. ¿Verdad? Y de repente. Facebook dice. Ok. Quieren estafar. Cuando de repente. Puede ser gente que quiere ofrecer crédito. O cuando dicen empleos. Dicen. Es tratado de blancas. A nosotros nos pasó con un cliente en Canadá. Ellos tenían. Ellos son una agencia de empleo. Es decir. Contratan gente de Latinoamérica. Y la. Colocan en Canadá. Con. Un programa canadienses que existen. Ellos son. Mexicanos. Pero que tienen la empresa en Canadá. O sea. Tienen la empresa en México. Y tienen la empresa en Canadá. Entonces. Nosotros. Al inicio. No colocamos esto. ¿Y qué sucedió? Nos categorizó como tratada de blancas. Es decir. Que nosotros. Andamos vendiendo gente. ¿Verdad? Entonces. Nos bloqueó. Todas las campañas. Entonces. Esto. Funciona. Para eso. De repente. Están con. Alguna cosa. Que es un poco sensible. Por ejemplo. Los créditos. Se presta mucho. A lo que son. Estafas. Empleo. Tratado de blanca. Vivienda. Igual. Estafas. Y obviamente. La parte de las elecciones. Política. Y todo eso. Que ya saben. Todo el mundo sabe. Que es. Complicado. Ok. Pero como nosotros. Somos pasteles. No nos interesa nada de eso. Así que. Vamos. Vamos por acá. Y. Veamos. Límite. Gastó la campaña. Vamos a editar. Añadir. Límite. ¿Cuál podría ser el límite? Bueno. Digámoslo así en blanco. Por el momento. Vamos a ver. Vamos. Y además. Pongámosle. Dos dólares. Un poquito de eso. El límite de gasto. La campaña. Demasiado bajo. Ah. Ok. Está hablando de la campaña total. Ok. Pongámosle. a cien. . Vale. Le dejémosle. Esto de acá. Es para hacer testeos rápidos. ¿Para qué funciona eso? En lo porcional. Yo lo ocupo para probar. Armo campañas. Sin hacer el test. A ver. Y hago campañas con. Esto. ¿Por qué? Cuando. Nosotros. ocupamos este, esto de acá prueba, aquí dice, prueba diferentes imágenes, texto, anuncio, audiencia para, u otros aspectos para ver cuál es el mejor rendimiento a veces esto funciona, que es una maravilla a veces no, eso depende del tipo de campaña que se esté corriendo ok, entonces eso ustedes lo pueden utilizar, pueden hacer una campaña utilizando esto y puede ser una campaña no utilizando a ver cuál de los dos les funciona más vamos a ver ok, presupuesto diario, aquí lo vamos a cambiar y vamos a poner dos dólares ahí está para empezar la campaña, puede ser tres dólares, ojo con esto dependiendo de donde usted esté es importante el monto, por ejemplo acá cien dólares cien dólares es bien poco realmente, cien dólares es bien poco ¿dónde están los cien dólares aquí? en bien poco ¿sí? este por lo general se acostumbra, bueno es que también depende del tipo de campaña porque nosotros ya hemos corrido campañas con cien cien cincuenta dólares y ha funcionado hay otras que no es requerido más capital más inversión, todo depende del mercado, el tipo de mercado que vayamos a utilizar a llegar, todo depende también del del producto que se vaya que se vaya a comercializar y todo depende también de la competencia que tanta competencia hay, vamos a ver Miriam, dígame si licenciado en caso que por ejemplo vaya solo querramos probar invertir dos dólares dos dólares por ejemplo ¿qué pasaría con ese monto? vaya que Facebook requiere de cien dólares o de mil dólares ¿qué pasaría con eso? ¿se podría o no se podría entonces hacer una campaña? por ejemplo de dos dólares por ejemplo probar 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 nada más si se puede lo que puedo hacer es esto ya lo quité ah bueno muchas gracias muy amable y aquí está dejamos los dos dólares lo que pasa es que Facebook cuando empieza la campaña no le dice nada pero más adelante le va a mandar un mensaje diciéndole su límite de campaña es tanto necesito que lo aumente entonces en ese momento usted le da a aumentar ¿verdad? pero ya arrancó la campaña eso lo hace después Facebook cuando usted empieza una campaña y empieza con poco presupuesto siempre hace eso pero no se preocupe porque ellos siempre respetan estos dos dólares ah muy bien bueno gracias licenciado ok vamos a la siguiente licenciado uy se oyó todo cortado dígame no sé si se puede ¿me escuchan? es una pregunta entre más más se le invierta la capital hay más más seguridad de éxito en la en la publicidad ah claro por supuesto por supuesto que sí mientras más se invierte hay más posibilidades de éxito en una campaña ¿sí? eso sí mire que para dudas vamos a ver sería aquí solo abonando solo abonando solo abonando eso tiene que ver también acuérdese de que depende de cómo usted invierta así va a ser el alcance de personas a las que va a llegar la publicidad claro que sí así es no es lo mismo invertir dos dólares diarios que pueden ver las solo 500 personas por poner un ejemplo a invertir 20 o 30 dólares diarios que va a ser un número mucho más mayor o sea estamos hablando de que quizá unas 2.000 3.000 personas diarias correcto es correcto así es o sea mientras más sea el presupuesto más gente lo va a ver y más posibilidad de éxito tiene la campaña eso sí ni me quepa duda vayamos a ver el nombre del conjunto de anuncio le vamos a poner acá sería emas 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 1 ahora bien ¿a dónde voy a utilizar mi conversión? si yo coloco un sitio web tengo que colocar a fuerza aquí dice el pixel crear un pixel si yo lo de aquí me va a crear el pixel de esta web pero lo que voy a hacer es poner messenger voy a colocar messenger me quito el pixel ¿por qué? porque no lo necesita y aquí vengo yo y empiezo a buscar la página de Facebook uy tenemos un problema aquí no sé si esta persona ya tiene creada la página es que este es un cliente nuevo bueno entonces lo que vamos a hacer es que no es otro perfil mejor vamos a ver uno que ya tenga creado todo eso es importante también crear las páginas tanto en Facebook como en Instagram porque aquí en este paso es donde se une todo eso vamos a buscar otra gracias luego si lo que va a hacer es bueno entonces Gracias. Ok, aquí estamos mejor, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver un procedimiento rápido, porque ya lo vimos. Vamos al grano. Potenciales. Vamos aquí a Emma, me han puesto campaña de Emma. Campaña de Emma Pasteles, me han puesto, ok, vamos a ver acá, siguiente, presupuesto de campaña, dólares, siguiente. Acá sería Emma. Ajá, con Facebook Messenger y aquí me lo va a vincular. Selecciono la página de Facebook y aquí vamos ya creando las audiencias. Ok, aquí se pone interesante. Vamos a ver, ¿cuál dijimos que era la audiencia de Emma? Bueno, para Emma no hicimos el perfil, ¿verdad? Sino que lo hicimos para otro producto, ya me acordé. No, 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 para Emma no la hicimos. No la hicimos. Pero podríamos hacerlo rápido, gente que tenga intereses, no sé, en restaurantes, no, sí, en pasteles, en comida, cosas así. Vamos a ver, vamos a ver, que sea en El Salvador, pero no todo El Salvador, ¿verdad? A ver acá. San Salvador. Licenciado, yo con respecto a esa parte tenía una consulta. No sé si se la puedo hacer rapidito porque el tiempo ya. En el caso como usted trabaja, digamos, para empresas que son del exterior, ¿verdad? Estados Unidos, Canadá, cuando es así, yo tenía la duda de que en este caso Facebook le pregunta de un solo que parte, que lado. de aquí para, digamos, Estados Unidos a para cierta región de Estados Unidos, se puede elaborar una campaña, ¿verdad? De aquí para allá. Claro que sí. Claro que por supuesto que sí. Mi pregunta es que si de aquí para allá los precios varían o son los mismos que utilizan para acá. No, ahí sí varían los precios. En Estados Unidos, Canadá, es más caro. Es más caro. Pero póngale que, por ejemplo, si aquí el presupuesto mínimo son dos dólares, allá son cinco, por decir algo. Seis dólares, más o menos. Es más cara la publicidad allá. O sea, para que tenga el resultado que usted quiere, sí tiene que invertirle por menos el doble. Especialmente ahora que ya subieron todos los precios. Todavía el año pasado estaba más o menos barato, ¿verdad? Pero ya subió todo. Entonces, tanto Google como Facebook subieron los precios. Entonces, uno tiene que subir también, ¿verdad? Subir también. Si no, no le va a funcionar. Campañas de dos dólares, tal vez solo, campañas de dos dólares solamente para ajustar la campaña podría ser un inicio. Ahí sí, tal vez, para que la inteligencia artificial vaya como aprendiendo. Ahí sí, tal vez, se pudieran armar campañas de dólares independientemente si está en Estados Unidos o acá. Pero solo son dos, tres días. Luego se hace el cambio. Sí, se hace el cambio. Empieza ya de repente cinco dólares y de repente se va subiendo poco a poco hasta llegar al presupuesto, pues, que se necesita, ¿verdad? Puede ser unos veinte dólares al día. Estamos hablando de seiscientos dólares de publicidad al mes, que eso es poco, pues. Seiscientos dólares es poco en relación a cómo cuesta la publicidad tradicional. Especialmente en Estados Unidos, mi consejo sería por lo menos unos mil dólares. Por lo menos. Depende también, ¿verdad? Depende del área, depende de qué es lo que esté vendiendo, depende de un montón de factores. Por ejemplo, acá, yo pudiéramos, pudiéramos inclusive hacer el ejercicio de hacer esta campaña con una ubicación en Estados Unidos. Sí, se podría hacer. Sí, ya había pasado lista, Jaime. Ya lo vamos a agregar. Entonces, podríamos hacerlo así. O sea, no hay ningún problema. Podemos ejecutar. Mire, les voy a comentar algo. Lo bonito del marketing digital y todas estas plataformas digitales que usted puede, usted puede hacer esto desde cualquier parte del mundo, a cualquier parte del mundo. Eso es lo bonito, interesante. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, tengo clientes de Canadá, tengo desde Estados Unidos, tengo clientes de México. ¿De dónde los manejo? Desde acá. ¿Desde dónde hago las cuestiones de esta plataforma? Desde aquí. Por ejemplo, el cliente que estábamos viendo anterior, que no estaba configurado el Facebook, ese es desde Los Ángeles. Sí. Y el otro cliente que estábamos viendo la landing, no la de ayer, sino que la, una de las anteriores, ese era de Houston. No, perdón. Dígame. Una pregunta, licenciado, en sí, vaya. Digamos, la inversión de los dos dólares, ¿cuántos días dura? ¿Cuántos días? ¿Perdone? Ajá. ¿Cuánto, perdón, dijo? ¿Cuántos días dura? Ajá, sí, correcto. La inversión de dos dólares, por decirle así. Mi recomendación es que solo lo deje por lo menos unos tres días, lo mucho, máximo cuatro, pero cuatro ya es mucho. Ya, con dos, tres días que lo deje estos dólares solo para que se ajuste la campaña, está bien. De ahí lo subí a cinco, a seis, ¿verdad? Sí. Y así va subiendo. Entonces. Ajá. Por ejemplo, en caso de querer, por ejemplo, abarcar Guatemala, Centroamérica, por decir así, alguno de los países de Centroamérica podría ser allá, vaya, si Filipinas cambian los precios de las campañas. Estados Unidos, obviamente, Canadá tiene que, pero en el caso de, vaya, si yo quisiera Filipinas, quisiera Guatemala, quisiera Costa Rica, ¿los precios varían o se mantienen estables en ese sentido? Dos dólares, cinco dólares. Básicamente, lo que, básicamente, estas empresas trabajan por regiones. Por ejemplo, las regiones más caras son Europa y Norteamérica. Es lo más caro. Ok. De ahí, países como Filipinas, Centroamérica, y todo eso son más barato, pues. O sea, ellos se basan más por, como por regiones. Ajá. ¿Verdad? Entonces, lo más caro es eso. Norteamérica y Europa. Eso es lo más caro. Obviamente, por obvias razones, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Entonces, pero de ahí los demás países, digamos, así como nosotros, Latinoamérica, África, Antía, Filipinas, todo eso no es más barato, la publicidad. Gracias, licenciado. Ok. Este, quiero ver qué les iba a decir referente a esto, se me ha escapado. Bueno, aquí podríamos colocar aquí, va, podemos colocar... Diferente, de diferentes maneras. Por ejemplo, puedo poner explorar. Aquí está, a ver, regiones, o países. Y puedo poner de repente, o inclusive puedo lanzar una campaña para todo el mundo. ¿Sí? Yo lo puedo poner ahí todo el mundo. Y literalmente me va a correr la campaña en todo el mundo. Así como Coca-Cola. Exacto. Así como Coca-Cola. Coca-Cola tira para todo el mundo. Así es. Porque ya hay, existen campañas así, ¿verdad? Así como dice, pues, el compañero, como Coca-Cola. Vaya, vamos a ver aquí. Aquí podemos poner también un marcador. Le hago acá. Y, por ejemplo, hace el Zoom de Pequeba. Y ahí está. Entonces, la campaña va a aparecer en toda esta área. Este es el Zoom de Pequeba. O de repente quiero ocupar también otra. A ver acá. En Tenancingo. Entonces, mi campaña va a aparecer en Sensunta y en Tenancingo y sus alrededores. Eso le iba a preguntar, fíjese, licenciado, si se podían hacer multiregional. Claro que sí. Por ejemplo, aquí tengo todo el departamento de San Salvador. Tengo Tenancingo y sus alrededores. Y tengo Sensuntepec y sus alrededores. Eso solo con los dos dólares, licenciado. Y con los dos dólares. Ah, muy bien. Es que los dos dólares sirven para ajustar la campaña. Ahí no le va a dar mayor resultado. No le va a dar mayor resultado. Sino que es más que todo para que la inteligencia artificial vaya, se vaya ajustando. Para eso sirven los dos dólares. Porque lo hacen en forma automática prueba y error. Prueba y error, prueba y error, prueba y error. Sí. Y cuando se coloca un presupuesto demasiado grande al inicio, se pierde ese presupuesto. O sea, no, no, se gasta ese dinero. Entonces, en prueba y error, ¿verdad? Porque eso es lo que va haciendo la campaña. Prueba y error. Obviamente, como es computadora, ¿verdad? Es informática. Eso lo hacen en, uff, miles de pruebas en un segundo, ¿verdad? Sí. Pero ahí se va gastando todo el presupuesto de campaña. Muchas gracias, licenciado. Si no, ya sabes, estamos para servirle. Bueno, llegamos acá y mañana terminamos de armar la campaña. Seguimos con los intereses, ¿verdad? Vamos a ver si primero nos queda tiempo. Es segmentación profunda. Y estrategias también para segmentación acotando. Que esta es la parte medular de la campaña. Aparte del copy y del anuncio, obviamente. Porque si usted pone una buena segmentación, pero el copy no sirve y el anuncio peor, tampoco le va a funcionar la campaña. Así que, pero bueno, llegamos hasta acá porque si no, ya me va a sacar carrera Paola. Rodrigo, hay que hacer el examen ya. Eso es lo que tiene que hacer el examen ya. Así ligerito, así rapidito, no podríamos hacer la página de Facebook e Instagram como de prueba para poner ahí lo que se va a publicar. O sea, siempre como método aprendizaje, ¿verdad? Ok. Sí se puede hacer. Lo que sucede es lo siguiente. Que el business manager, o sea, esta parte de la aplicación, no ocupa mucho, o sea, sí lo ocupa en el sentido de que como él lo ocupa como base. Pero no le presta atención a eso. ¿Sí? Es decir, lo ocupa en el sentido de que cuando sale la publicidad, va a aparecer arriba lo que es la página de la empresa, digamos, lo ha sido del negocio. Va a aparecer arriba. Pero solo para eso lo ocupa, ¿verdad? O sea, yo puedo crear la fanpage y dejarla ventada. Pero aún así me va a correr la campaña. Porque no va a salir como que si fuera una publicación normal. Para nada. Ocupa, como le digo, de una manera diferente. No es como que si estuviera haciendo un community, entonces sí, vale. Entonces tengo que meterme a la página, comenzar a subir contenido, las imágenes aquí y allá. Ahí sí. Pero en marketing digital, no. No es necesario. O sea, yo tengo que crear la página como para la referencia, nada más. Aunque la página esté totalmente vacía. No tenga nada. Pero sí como especie de referencia, como especie de base, porque es lo que ocupa Facebook para poner en la parte de arriba. O sea, el nombre de la empresa, de publicidad y todo lo demás. ¿Ok? Porque al final, al final, Facebook no lo va a dirigir a la fanpage. Facebook lo va a dirigir o a una landing page, o al formulario, o lo va a dirigir a una, este, o WhatsApp, al mensaje, al WhatsApp o al message. ¿Ok? Así que, se podría crear pues, pero no funcionaría de mucho. Sí, ya me van a sacar. Bueno chicos, llegamos hasta acá. Nos vemos entonces. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.